Estamos en el objetivo que siempre lo dije que es el largo por los jugadores que saca año a año tiene que ser un equipo de primera y bueno, hoy nos tocó descender pero estamos en eso ahora trabajando duro para ver si podemos ascender de nuevo. Se trabajó, se preparó y se está apostando mucho a los juveniles teniendo referentes como vos, como Bruno, como el Cabeza Castro que viene llegando al club nuevamente pero siempre por el mismo objetivo. Sí, creo que los gurises han demostrado que vienen con un trabajo de atraque que es muy bueno que han hecho las cosas muy bien, que por algo los subieron para que ellos tuvieran un ritmo de fútbol y lo demostraron y bueno, entonces ahora el objetivo está en unos cuantos referentes unos cuantos viejitos como se dice y los gurises que esperemos que nos den una buena mano. ¿Y en lo personal, físicamente, futbolísticamente, cómo te ves? Ah, ya son 34 años, no soy del mismo ritmo, como te estaba diciendo fuera de cámara y bueno, tiene que trabajar más duro, justo ayer con unos kilos de más porque pensaba ya no jugar más pero bueno, estamos en eso, no hay excusa, sé que tengo que entrenar el doble y bueno, en eso estamos. ¿Vamos por ese ascenso? Seguro, creo que Cerro Largo, como te dije, y tiene un buen apoyo atrás, como te dije, él tiene que estar y va a estar.